La gran actualización de Clash of Clans está a la vuelta de la esquina y en este vídeo os voy a preparar para que cuando llegue estéis al máximo, estéis con todo y por supuesto no os pide por sorpresa, si tengo que empezar con algo muy muy importante nos vamos rápidamente al calendario y es que resulta que el día 10 empieza la base del constructor ventajosa y nos vamos rápidamente a la base del constructor y además pone parte 1 esto significa que va a venir Martillo Manía, para quien no sepa lo que es Martillo Manía es un evento que dura 5 días, 6 días y que todo está a la mitad de precio en la mitad del laboratorio, la mitad de los héroes, de todo y será en el maestro constructor aquí en la aldea nocturna por lo cual, amigo, aniquilo, ¿vas a mejorar hoy la máquina bélica? ¿1.500.000? hoy no, mañana, mañana 10 de mayo con Martillo Manía en la base del constructor por eso pone base del constructor ventajosa tenemos muchísimas noticias y la primera que tengo que decir es que terminad vuestras construcciones y no pongáis nada hasta que comience el evento mañana porque por aquí lo estamos viendo que hay cosillas muy interesantes y mañana empieza un evento ya que lo hemos visto en el calendario por lo cual, aniquilo, ¿qué hago? esperar a mañana y no mover muros como yo he hecho aquí sin querer una vez explicado esto, que era lo más importante que os tenía que decir quiero encontrar, por supuesto, botinazos en mi aldea principal y seguir consiguiendo recursos una cosa también más importante que la anterior y es que para la aldea principal parece ser que no viene nada toda la actualización se está centrando en la aldea del constructor en la aldea nocturna esto que significa que si tú tienes algún objeto mágico de la aldea del constructor por ahora no lo utilices tú sigues tu vida normal y tranquila en la aldea principal y vamos ya que quiero encontrar un botinazo porque hoy, en la aldea principal, voy a mejorar el centinela y otras defensas que ya van haciendo falta y ojalá llegara Martillo Mania a la aldea principal pero ya sabéis, esto siempre ocurre antes de una actualización nos preparan, nos avanzan, nos multiplican y nos ayudan para esa actualización por lo cual, nosotros siempre activos y siempre encontrando botinazos el otro día, me salió casi 2 millones o sea, fue un vídeo que personalmente, no sé qué le pasó al vídeo pero lo vio poca gente parece ser que no funcionó bien en la feedback o algo pero madre mía, qué botinazo empezamos el vídeo con 1.800.000 porque claro, tanto hablar de la aldea nocturna a mí personalmente, me cansó y digo, voy a subir ya un vídeo de botinazos por lo cual subí unos botinazos brutalísimos así que si lo queréis ver, ya lo he dicho por ahí está, lo voy a dejar aquí arriba, ¿vale? madre mía, qué botinazos más salvajes bien, empecemos desde arriba abrimos la zona ya tengo el centinela porque antes lo echaba de menos centinela, os prometo que es un arma de destrucción masiva o sea, centinela es uff, es que proteger a tus tropas es bastante importante vamos por aquí a tope estamos bien ubicados vale, le doy también a la habilidad de la reina nos vamos ya para el centro nos vamos ya para el centro guapardo, congelación y habilidad, o sea, congelación veneno para la reina y habilidad de centinela ah, qué mala suerte, tío me ha pillado de todo en el centro, tío me ha pillado de todo pongo por ahí otra rabia ah, qué pena el centro la... o sea, me ha pillado todas las trampas que podía mira el de rastreo la trampa tornado el castillo del clan también el ayuntamiento activado que el ayuntamiento 12 al 5 es una locura luego la reina ahí disparando o sea, me han ocurrido cositas feas ahí en el... en el transcurso y en el avance de... de producción y destrucción que llevamos bien, nos hemos robado absolutamente todo el oro y el exil y el exil oscuro que había en la aldea solamente faltaba tumbar el ayuntamiento que ahí dentro había 100.000 de Cadiz y cientos de negro qué tremenda locura, amigos vamos a encontrar este 1.400.000 de oro es verdad que tiene poco elixir pero es que yo tengo muchísimo más elixir que oro ¡eh! ¡vamos a regularlo! ¡let's go! un ataque diferente, ¿vale? un ataque con otras tropas un ataque aéreo pero esta vez no dragones rojos sino sabuesos con globos ahora estoy buscando cuál es la mejor posición para... me gusta me gusta esto aquí abajo guapardo bien, y ahora ¡uh! tiene los héroes potenciados pero ¿qué pasa, amigo? ¿qué pasa? bien, bien los héroes ahí bien potenciados estoy viendo que tiene torres infernales en un solo objetivo pero para ser un ayuntamiento 12 parece que acaba de llegar a este ayuntamiento ya que solo tiene dos torres por lo cual me gustaría reventar a la reina enemiga pero claro voy a hacer esto con esto ¿vale? un, dos, tres vamos con globos desde atrás ahí estamos perfectos y reservo un globo centinela modo aéreo ya lo tengo activado voy a lanzar por aquí esto y unos cuantos rompemuros que abran la zona y revienten a los enemigos una buena congelación por aquí y ¡vámonos! ¡a la victoria! ¿vale? otra congelación aquí me gusta esa congelación otro por aquí unos espirros por esta zona en el centro la reina ya ha muerto o sea, estamos estamos en la cumbre de la victoria, amigos estamos en la cumbre de la victoria le doy la habilidad de centinela espero un poco porque el ayuntamiento no van a ir los globos, amigos no van a ir los globos la reina le está dando al ayuntamiento bueno, le está dando primero al catir el clan ahora sí le está dando al ayuntamiento el ayuntamiento no se activa porque el ayuntamiento se está mejorando ya no es una defensa lanzo esto y esto y esto es un 100% ¡sí! y más o menos vamos regulando oro elixir elixir oro porque tengo ganas ya de terminar mi ayuntamiento 12 mailless me ha dado mucha envidia ha mejorado ya su ayuntamiento y yo ya quiero subir el mío pero ¿qué pasa? ya, ya no puedo enseñar más o sea, los que han llegado hasta aquí se llevan una sorpresa inesperada los que se hayan dado cuenta felicidades los que no han llegado pues bueno ya lo descubrirán el día 24 24 de mayo está a la puerta de la esquina amigos y amigas se viene el lanzamiento oficial mundial wow tenemos muchas ganas y antes preventa que ya avisaremos cuando esté activa la preventa que emoción que emoción que emoción Dios mío que tomba bonito bueno ataquemos que hay un botín bastante suculento un millón y medio de cada y ya vamos a poner vamos tengo tres constructores parados les encanta mejorar les encanta trabajar bien 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 estoy buscando donde lanzar tres rayos pero es que no hay ningún sitio así óptimo sabéis no hay ningún sitio así chulo 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 por lo cual va a ser aquí o aquí o yo que sé aquí venga aquí va 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 ahí ya está la reina arquera ¿dónde está? la reina arquera no existe parece que no vale pues entonces rey y reina aquí y ahora 1, 2, 3 1, 2, 3 por aquí unos cuantos globos por aquí otros cuantos globos birrito por fuera va a ser birrito habilidad del rey unos cuantos más unos cuantos más por aquí vamos al centro curación congelación espera curación curación no rabia perfecto otra congelación aquí y rabia aquí congelación centinela acércate un poco más congelación está aguantando perfecto ya de congelación le damos a la habilidad del centinela porque congelación y habilidad del centinela es lo mismo por lo cual hay que ir optimizando tiempos ¿vale? no la caguéis no la caguéis lanzando rompemuros ahí por doquier que vayan rapidito a la zona más conflictiva de la aldea ahí está van a romper ¡oh no! ¡una bomba! ¡ja! esto es de locos amigos bien un ejército diferente un ejército aéreo dragones ya lo vimos en el primer ataque y también lo vamos a ver en el último y acabo de llegar a los 14 millones de elixir si es que yo sabía que teníamos más elixir que oro más elixir que oro bien pues también tengo un montón de elixir negro que vamos a tope mejorando cositas tanto en el laboratorio como bueno utilizando la cima de la capital y demás vale ahora con 14 millones ¿hay algo que se puede hacer con elixir? sí 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 muros muros se pueden mejorar con elixir y no necesitamos no necesitamos aún gastar cositas el centilena son 10.400.000 voy a darle torre infernal torre de la cara mortero 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 me gustan los morteros tengo un poco más de oro hay que seguir atacando voy a encontrar el botinazo que todo el mundo desea en Clash of Clans vamos con más ataques está hecho parece Clash of Clans que quiere que robe elixir más que oro mira un millón de oro y un millón 300.000 de elixir pues vamos a por ello que bonito aquí no hay mortero pero hay un rey el rey vuelve fácil y ahora tenemos que buscar donde lanzar los rayos porque he vuelto a cambiar de ejército y los controladores están lejillos por lo cual vamos por aquí la reina que bonita reina tres rayos que le van a caer a la reina un, dos, tres por aquí esperamos un poco un, dos, tres por allá perfecto reina wow casi la destruyo casi la mato mira lo que se ha quedado de vida que poquito que poquito que poquito que poquito vale ahora arriba rey reina y que comente el espectáculo centinela esperamos un momento que vea exactamente donde apuntan las torres de magos guapísimo aquí vale aquí otro doble habilidad del rey aquí otros dos y ahí perfecto vale vale están saliendo rosillas están saliendo rosillas ojo el rey bárbaro ojo el rey bárbaro bueno salen mis magos mis magos mis dragones y listos a ver a ver veneno veneno a reina veneno a reina que no se emocione y le doy a la habilidad vale ahí está ya demasiado reina castillo ayuntamiento aguila todo disparando masivamente la reina está dando arriba voy a esperar a utilizar la última rabia contra el ayuntamiento vale el ayuntamiento es demasiado poderoso suben hacia vale ya 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 buena rabia venga ayuntamiento pa 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 al suelo guapardo vale queda un solo dragón y la reina sin habilidad ojo cuidado dragón peinado dragón peinado vale le da una llamarada una llamarada vale no hemos llevado todo el elixir y el oro que queda está aquí y acaban de reventar a mi reina guau aquí hay 200.000 de oro en esas es que solo quiere que me lleve elixir el oro lo he dejado ahí lo he dejado ahí vale ahora sí que sí vamos en 3 en 2 en 1 recogemos lo que tenemos en la tesorería pa 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 de nuevo casi los almacenes delixir llenos vamos a colocar torre de arquera me parece correcto y ahora con los 13 millones que tengo voy a mejorar otro trocito de muro con 2 millones delixir y el centinela en 3 2 1 pa 3 constructores que tenía libre al principio del vídeo 3 constructores que ya se están mejorando sí y muy importante chicos recordar mañana llega martillomanía bonanza en la aldea nocturna por lo cual si hoy no mejoráis nada no os preocupéis que mañana creo que todo estará al 50% de coste por lo cual será bastante bueno y aceleraremos mucho nuestras aldeas nocturnas nocturnas nocturnas